Buenas tardes para todos, Televidentes y Televidentes, efectivamente, a finales 10 y 57 minutos ocurrió un error de operación, un error más, en la asociación de Matanzas a 220.000 volts de detección y ese error provocó que se quedara, o sea, se enfriara, se quedara sin energía la asociación de 220.000 volts de la asociación de Matanzas y provocó la caída del sistema desde esa asociación de Matanzas hasta Guantánamo, quiere decir que se quedó sin servicio desde la provincia de Matanzas hasta la provincia de Guantánamo, por supuesto, cuando se cae el sistema en esa región salen de servicio todas las unidades generadoras que están entregando potencia en la región oriental, también queda la termoeléctrica de Guiter en esa área que estaba en un proceso de arranque, como ya lo he explicado por la mañana, se paró el arranque de la termoeléctrica de Guiter y salieron de servicio también las tres unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz que estaban entregando energía, quiere decir que se quedó el sistema con generación en Mariel, o sea, la termoeléctrica en Mariel con sus dos unidades, la unidad 5, unidad 8, la generación móvil que está ubicada en Mariel con los motores de 18,4 Mb que también están ubicados en esa localidad y la generación móvil que está ubicada aquí en la bahía de La Habana y en el gas, en Bocajarú, el resto de la generación del sistema quedó fuera de servicio en el momento de la avería. Bueno, rápidamente se comenzó el proceso de restauración del sistema, ya en este minuto ya entró la unidad número 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz y ya hay energía hasta la provincia de Santa Espíritu, no quiere decir que todos los consumidores de estas provincias estén con servicios, hay un nivel de afectación, pero ya hay energía en la subestación de Santa Espíritu, con 220.000 volts y ya, repito, la unidad número 2 de Santa Cruz entró en servicio, está en arranque con cadena encendida, la unidad 3 de esta propia termoeléctrica y también la unidad de la termoeléctrica de António Nuitera, también en las próximas horas ya se conviene incorporar nuevamente el sistema, está en el proceso de arranque también y la unidad 3 de la termoeléctrica de Carlos Manuel de C.P., que también está en proceso de arranque. Esto es un proceso que es paulatino, que es gradual, ya tenemos energía, repito, hasta la provincia de Santa Espíritu, con un nivel de consumidores con servicios, la generación está deprimida todavía, solamente hemos entrado a una de las unidades que estaban en servicio que salieron de servicio una vez ocurría el evento y en la medida que tengamos más unidades generadoras en servicio, que es la que están prevista, que están más cerca de entrar, la unidad 3 de Santa Cruz, la unidad de la termoeléctrica de António Nuitera y la unidad número 3 de la termoeléctrica de Carlos Manuel de C.P. en Fuego, se irá incrementando el servicio del suministro de energía eléctrica en las provincias hasta donde hay energía y se va a seguir avanzando, energizando otras subestaciones, ya más al este de la provincia de Santa Espíritu y en función de que tengamos disponibilidad de generación, podemos ir también incorporando un nivel de carga. Importante decir que tenemos en las provincias donde no hay servicio eléctrico, tenemos microsistemas que en este minuto están funcionando, tenemos aproximadamente 60 más boques que se están entregando por esa vía, o sea que la generación distribuida tiene la facilidad de que pueden hacer ese microsistema y dar servicio eléctrico aislado del sistema interconectado nacional y así está sucediendo, tenemos un grupo de islas, 13, 9 islas en este minuto que están funcionando en el sistema eléctrico que propicia un nivel de garantía de servicio superior a la que pueden crear el sistema interconectado en este momento que nada más llega hasta Santa Espíritu. Para las provincias al este de Santa Espíritu tenemos estos microsistemas que están sirviendo un nivel de carga y bueno, va a permitir ir parlando de la situación en la medida que nosotros podemos ir llegando con el sistema eléctrico a esa región y ir energizando las principales unidades generadoras que tenemos que llegar a Nuevita y también a la termo eléctrica de Renté que son los otros dos nodos importantes que tenemos en generación que es importante tener, comenzar arranque en estas unidades para poder tener una garantía de generación que nos permite una vez que el sistema esté energizado totalmente poder garantizar un nivel, o sea el servicio eléctrico en todos los territorios que sigan hasta que no tengamos generación suficiente en el sistema no podremos totalmente tener energía en todo el país. Estamos estimando que aproximadamente sobre las ocho o nueve de la noche debemos tener todo, eso va a ser para los dinos, o sea va a haber consumidores que van a tener servicios más rápidos, ya en la provincia de Matanza, Vía Clara, Cienfuerzo, Antiespíritu ya hay un nivel de carga que está servida, pero bueno al este de esas provincias salvo los microsistemas que están en este momento funcionando, no hay servicio eléctrico, por lo tanto va a ser un proceso gradual que estamos estimando que sobre las ocho o nueve de la noche debemos tener ya todo el sistema restablecido, de mantenerse el proceso que tenemos planificado de restauración del sistema. Gracias. 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 Gracias.